La Virgen La Virgen Ve por ella A ver Y hasta acá bien Claro Se está moviendo un poco pero No me atrevió a tirarla No, ya está muerto a ver todo Viene una Virgen como viene Voy por ella Vení otra Espera, espera, espera ¡Papá! Ahí te va ¡Ahí! ¡Buena! ¿Voy? Sí Cari, 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 quédate ahí Cogela, ¿vale? Acércate Bueno ¿Qué qué? Vale Vale, vale Vale, vale ¡Papá! ¿Las ves, las dos? Sí La otra va detrás, no lo veo ¿Dónde puede haber tirado? ¡Oh! ¡La Virgen! ¡Papá! 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 ¿La veo o no? Cari, mira al suelo ¿Papá? ¿Sí? ¿Venían dos? ¡Venían dos! ¡No me he hecho el doblete por... por chiripa! ¡Me cago en sus muertos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Venían dos! ¡No me he hecho el doblete por... por... por chiripa! ¿Te atreves a tirarle todo uno? ¿No? No... No voy a darle, ¿para qué? ¡Mejor tirarle todo! No, pero no es porque le he dado uno, ¿eh? No sé... Si la siguiente... que su labio es venir desde lejos... Vale Te dejo... A ver de frente... No voy a hacer de frente... No voy a hacer de frente... Se me ha perdido el... Te le voy a apuntar... ¿Cómo se haya tirado... ¿Cómo se haya tirado la tierra? ¡Felipe! Ah, no, ya viene, ya viene, ya viene... Toma... Tírale... Espera, espera, tranquila... A ver... Si... Tranquila... Acuérdate... Apúntale... 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 Delante de la paloma... ¡Tírale! La has dado, la has dado La has dado ¡Papá! ¡Cae, cae, cae, cae! La ha tirado ella, la ha tirado ella No, que digo que la has tirado tú Bueno, ha estado bien ¡Acaio, acaio! ¿Qué te pasa? Está así como... Avergonzada como... Es que me está grabando, me da vergonzada ¿Ya vas a grabarme tú? ¿Qué? No ¡Cae, cae, cae! ¡Muy bien, muy bien! ¡No te muevas! ¡Bueno! 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 ¡La puta virgen que tiro le he pegado! ¡Qué guapo! ¡Qué guapísimo! ¡Y allí el gel le ha hecho un taco! ¡Bueno! Mira por el suelo Que esa con la fuerza que iba No creo que se haya Que ha enganchado en un árbol Estos son plumas Ah, mírala Está aquí, está aquí Está aquí Escucha qué pano ha pegado Cari ¡La virgen! Ha pegado Ha pegado contra todo el pino Mira todas las plumas Y mira dónde ha caído La virgen esquiva larguísima Esa sí que ha estado guaputis La virgen ¡Pichoncillo! ¡Ay! ¡Pichoncillo! ¡Ah! ¡Su puta madre! Esa cae Esa la has dado, papá No Parece que no Mirad de puta Cari, cari, cari No te muevas, no te muevas ¡Papá! Ahí te va a levantar Ahí ya ¡Ahí! ¡Buena! ¿Cuánta hay entonces? ¿Cuánta hay entonces? ¡Seis! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¿Viste? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vos cae otra vez! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Cógela, percha! ¡Cuatro! ¡Ah, cinco! ¡Esto seis! ¡Sí! ¡Uno, cinco tuyas también! ¡Papá! 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 ¡No, no, no! ¡Que viene, que viene! ¡Pues se va a apoyar! ¡Sí, sí! ¡Que viene! ¡Hostia! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que va o que viene! Yo no la he visto No sé si va o viene ¡Papá, muy vajilla! ¡Muy vajilla, muy vajilla! ¡Ahí! ¡Wow! ¡Qué tiro de la pegada! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! Ya llegó su ore Se convierte en cazadora 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 Mírala Cómo va Perfumar La llama la cazadora La cazadora Cazadora